Ya estamos aquí con la versión más masculina del deck más masculino de todo Yu-Gi-Oh! Con el bueno del señor In America, con su habilidad Chicharu, que últimamente estos días me he encontrado con personas que como con Bandido Kid están jugando Orkust, pues te dejan campos preparados para Orkust y tú pasas como si nada con tus Madolche. Entonces, pues bueno, esta es la versión de Madolche que se tiene que jugar ahora porque, digo, si quieres seguirla jugando, ¿no? Como acá don Necio Joe, Haru, hola, bienvenidos a un nuevo video de Kaibakorn nos rechazó. Porque, pues bueno, la habilidad de robarse de un nivel bajo ha sido nerfiada malvadamente y pues no nos queda más que jugarla con Chicharu. Y, así bien, la vez pasada que hice el deck profile les dije que esta versión me parecía como que la menos constante, la que más ganos muertes se daba. Si hay algunas configuraciones de mano, incluso con mismo Chicharu puede que no te dé nada o que a veces te regrese el mismo que metiste al deck. Pero, si abres por lo menos con qué poner un monstruo para convocar o con qué aguantar el turno y un cicloncito o un ring, puedes hacer, puedes hacer lotecas y hacer que decks fuertes, muy fuertes se rindan, ¿no? Básicamente, llevamos los cinco monstruos de antes más un par extra, ¿no? Bueno, empecemos por la habilidad Chicharu, si pierdes mil puntos de vida puedes regresar una carta de tu mano al deck y robar una carta. Luego tenemos aquí a Madolche, pues bueno, ya saben, ¿no? Si no hay monstruos en tu cementerio, se convocan especial y te trae una del deck con un nivel menor, te traes a ella, ¿no? Igual esta es una búsqueda en su normal summon o en su flip summon. Y luego está el búho, él, tengo como que sentimientos en contra dos con el búho, porque es nivel 3, entonces, pues, no sirve para Xyz. Y aquí no tenemos a Torta Hermana, que es la Link, como sí está en Master Duel, así que no podemos decir, bueno, pues hago mis jugadas de Xyz y luego el pinche búho con algún otro lo hago la Torta Hermana, porque pues no está. De hecho, el profile de la versión de Master Duel también lo tengo listo ya. Así que, pues bueno, el búho desterramos un monstruo del cementerio y podemos convocar desde el deck un monstruo Madolche. Esto es mucho más útil en Master Duel porque muchas veces, aparte de nuestros monstruos Madolche en cementerio, en Master Duel vamos a tener que el Ash, que el Maxi. Acá no, acá, por lo general, vamos a tener que desterrar uno de nuestras, nuestras Teacher, así que, pues, a veces duele, pero no siempre. Y luego está Mesengelato, ¿no? Mesengelato si es convocado, no, no, no es un 100. Cuando es convocado especialmente, puedes añadir a tu mano una carta o mágica Madolche desde tu deck. Esto, ¿en qué afecta a Ultralord? Bueno, es para buscar la carta Counter y las mágicas, la mágica continua. La verdad, él tiene este problemita de que como es un cuándo, si lo convocamos por el efecto de, por ejemplo, uno de los Exis, no va a resolver el efecto de búsqueda porque necesita ser cuándo. Tiene que ser, en el caso de aquí de Dunyx, por ejemplo, con el búho, un Monster Reborn, creo que no lo llevo. Ese tipo de cartas que específicamente el efecto sea, convoca especialmente un monstruo y de esa manera, él activa porque lo que está sucediendo al final de los acontecimientos es, esta carta es convocada, así que es un cuándo y perfectamente, ¿no? Luego llevamos un Tifoncito, Doble Book of Moon, Triple Cosmic Cyclone, muy importantes para detonar la habilidad y para quitarse el monesto Back Row. Un par de Forbidden Chalice porque hay muchos monstruos con efectos satánicos por ahí afogada que nos pueden molestar. Un Boleto Magi Dulce. El Boleto Magi Dulce nos dice que cuando un monstruo Magi Dulce es regresado al deck desde tu lado del campo o el cementerio, ah, sí, desde tu lado del campo o el cementerio es regresado al deck o llevado a tu mano, ojo, ojito que tiene que ser llevado al deck, por el efecto de una carta puedes añadir un monstruo Madolche desde tu deck a tu mano, y si controlas un Feiri Madolche, boca arriba puedes convocar especialmente a ese monstruo en su lugar, ah, sí, en lugar de yo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué onda? ¡Suscríbete al canal! モンスター効果、発動! 俺は、モンスターを特殊召喚! 行け、プレメーカー! 現れろ、未来を導くサーキット! ハローヘッド確認! モンスターをリンクマーカーにセット! サーキットコンバイン! リンク召喚! モンスター効果、発動! 俺は、現れろ! 未来を導くサーキット! ハローヘッド確認! モンスターをリンクマーカーにセット! サーキットコンバイン! リンク召喚! リンクスレイヤーの効果! いらだ! リワースカード、オープン! カウンタートラップ、発動! 何!? モンスター効果、発動! リンクスレイヤーの効果、発動! リンクスレイヤーの効果、発動! カードを伏せ! 現れろ! 未来を導くサーキット! リンク召喚! 現れろ! リンクサウン! デコードトーカー! モンスター効果、発動! トラップカード、発動! 墓入り! 調子に乗るんじゃねえぞ! まだ勝負はついていない! カードを伏せ! バトル! リンクスレイヤーの攻撃! 流星残破! やりやがったな! 俺はこれでターンエンド! なめんじゃねえぞ! 俺のターン! トロー! 容赦しねえぜ! 行くぜ! モンスターを攻撃表示で召喚! モンスター効果、発動! モンスター効果、発動! こいつだ! モンスターを特殊召喚! モンスター効果、発動! モンスターをエクシーズ召喚! 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 Lamentablemente... Los gestan campos! Los gestan campos! Los gestan campos, los gestan campos! Los gestan campos! ¡Suscríbete al canal! 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 Monser o exxezu shouka Monster kokonan, pasu dom Monster kokonan, pasu dom This is почему, monster o toki su shouka Monster kokonan, pasu dom ¡Wil 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 ¡¿De ¡% 끝 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.